Gracias compañero, nos encontramos desde las hermosas playas de San Lorenzo Valle, principalmente lo que es a la orilla del lugar turístico donde están las famosas cabañas y es que aquí tenemos la Asociación de Turismo de San Lorenzo Valle que nos van a detallar sobre lo que tienen preparado en esta Semana Santa y esta bonita exposición de comida que han realizado. Vamos a comenzar con el señor Bernardo Ball, cuéntenos qué es lo que ofrecen ustedes. Aquí hay mi plata alemán, típico de salami, jamones, toda clase de comida alemán típico del sur y también salchicha, es lo fuerte que usted ofrece. Tiene toda clase de comida, internacional, nacional, aquí tenemos solo pequeña presentación, ofrecemos pescado, camarón, langosta, toda clase de comida que hay, de mariscos y también carnes. Bien, gracias y aquí tenemos a los representantes también de otros lugares. Mi amigo, cuéntenos qué ofrecen ustedes. Hola, mucho gusto. Represento a nuestra marca Alejandrinas. Tenemos una tienda que se llama Alejandrinas Shop y nuestra marca muestra todo lo que es lo hermoso de nuestra ciudad, ¿verdad? Tenemos gorras, camisas y muchas cosas que tienen que ver con nuestra marca. Pueden visitarnos, visiten San Lorenzo. San Lorenzo es lo mejor en gastronomía, ¿verdad? Y los esperamos, visiten. Tienen que venir en el verano a San Lorenzo. Visiten San Lorenzo. Mi amiga, el tema de la gastronomía, ¿qué es lo que ustedes ofrecen y el oferta de ustedes? En los momentos nosotros nos extendemos con el menú súper extendido para que nos visiten. El marisco de nosotros 100% de buena calidad, fresco. También tenemos lo que es carne roja, carne blanca. Para todo el turista que le haga daño al marisco, nosotros le podemos ofrecer otro tipo de plato. No solamente marisco. Nos invitamos que no solamente en la Semana Santa venga, sino que vengan los 365 días del año. Nosotros esperamos con ese calorcito, con este ambiente de playita. Los precios accesibles para los visitantes que disfruten de esos deliciosos, exquisitos platillos. Muy buenas tardes. Yo represento lo que es la URD restaurant. Y sí, hay unos platos que son bien cómodos para que los turistas nos visiten en esta temporada, lo que es Semana Mayor. Y no solo en esta temporada, tenemos trabajando los 365 días del año. Y tenemos una variedad de mariscos, carnes y todo lo que es un lunch para los niños también. Invita a la población que visiten y no a la semana, sino que desde ya. Buenas tardes. Bueno, estoy representando al restaurante Cabaña La Socia. Estamos haciendo una invitación cordial a todos los hondureños que vengan a pasar la Semana Santa. Bueno, no solo Semana Santa, sino que todos los 365 días del año. Ya que San Lorenzo es una zona turística donde tenemos este rico calorcito, sol, playa, lanchas, manglares. Tenemos también las otras playas, amapala. Entonces, los invitamos al pueblo hondureño que nos visite. ¿Algo que realmente a las personas que las visitan siempre van contentos al disfrutar estos deliciosos platillos? Bueno, buenas tardes. Yo represento a Cerveceros del Mar, restaurantes Cerveceros del Mar. Pues aquí nosotros invitándoles que los visiten siempre, ¿verdad? Y aquí les ofrecemos, como decimos, las lanchas, el paseo a la playa La Mora, a Islas de los Pájaros. Y aquí, cerca, por los manglares alrededor también. Y tenemos lo que es el platillo a los camarones empanizados, chuletas fritas, el cóctel de curiles y también el cóctel de huevos de tortuga. Algo que les caracteriza a ustedes como San Lorenzano es los mariscos, pero hay personas que salen de lo peculiar o siempre se compran y disfrutan de lo especial que ustedes elaboran. Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad que nos da, ¿verdad? Yo represento al Complejo Turístico Ranchitos Manglares. Y en esta tarde yo les hago una invitación a que usted venga y disfrute con su familia. Manglares tiene ese ambiente familiar que les ofrece a ustedes un extenso menú donde usted va a poder degustar de una buena sopa marinera. Usted me preguntaba, pues yo les digo que el menú de manglares es extenso. Y si usted no puede, no gusta de marisco, que yo digo que en el sur lo tenemos todo. Nosotros tenemos marisco 100% fresco. Si usted viene al sur, venga y disfrute de una buena sopa marinera con base de leche de coco. Contamos con, nosotros trabajamos con todos los mariscos que el Golfo de Fonseca nos provee. Y esos son caracol, langosta, camarón, mejillón, pescado. Usted va a quedar satisfecho, 100% satisfecho. Yo le aseguro una buena semana santa que va a venir a pasar con su familia, con sus amigos. Ranchitos Manglares, no solo el restaurante, Ranchitos Manglares le ofrece hospedaje. Contamos con un hotel de 11 habitaciones. Tenemos piscina donde sus niños van a estar seguros porque tenemos vigilancia todo tiempo. También es importante, aparte de la gastronomía y todo lo que ofrece, un hermoso tour senacha. Así es. Estamos aquí para invitar a todos los turistas nacionales e internacionales que nos vengan a visitar en la zona de San Lorenzo Valle para que puedan apreciar lo hermoso que tenemos de la zona sur y el Golfo. Tenemos lo que es Inversiones Filigans, que es una empresa de actividad deportiva acuática. Lo que es el alquiler de lanchas y yesquis. Pueden también lo que es compartir un viaje en familia todo el día, así como los diferentes tours que tenemos para todos los turistas que puedan venir por acá. Estamos ubicados en el restaurante Por la Mar. ¿Los precios, mi amigo, para que las personas puedan? Los precios son diferentes. Son precios que se adecúan al presupuesto del turista. Se puede enviarnos lo que es a nuestras páginas, a nuestras redes sociales. Con gusto les estaremos mandando toda la información. Bueno, muchísimas gracias y esta es la invitación que realizó la Asociación de Turismo de San Lorenzo HCH para dar a conocer esta presentación de comidas y sobre todo también todo lo que ofrece este hermoso puerto de San Lorenzo, desde las comidas gastronómicas, lo que es el área turística y por supuesto también para que las personas puedan disfrutar no solo en el día o en la tarde, sino que también en la noche para que usted pueda venir a relajarse aquí con su familia y poder disfrutar del hermoso puerto de San Lorenzo. Con este hermoso puerto de San Lorenzo, который es el hermoso puerto de San Lorenzo. con diez.